Bueno, pues este primer partido, bueno, me tocó con una chilena que está en proyección, bueno, pues con el nivel de experiencia que llevo le pude ganar 3-0 y bueno, esperando ya mi contrincante para las cuartos de final. Bueno, es una mexicana, Mariana Narváez, es un partido que, bueno, tengo acumulado desde hace años porque es de mi categoría desde cuando éramos junior y bueno, la idea es ganarle. Sí, invitar a la gente que venga acá al Club Campestre a verme 11 y media de la mañana, voy a estar acá participando y bueno, los espero acá.